Zona Music Records y Ultra Impacto S.B. presentan Zona Bucera Editions Volumen 1 ¡Voy se ve! Zona Bucera Editions Volumen 1 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 de coca, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no, los mataban. Correje un M16, cuando iba rotiendo el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar. De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno, por ellos no se preocupe, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar, hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral, la verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales, ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes, que tienden los federales. Música Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero, que chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego. Música Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan, y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas, de diferentes calibres, manejo las metralletas. Música El tigre a mi me acompaña, porque ha sido un gran amigo, maestro en la pista chica, además muy precavido, él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido. Música Por ahí andan platicando, que un día me van a matar, no me asustan las culebras, yo se perder y ganar, ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiere entrar. Música Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo, Música No me gusta que presuman, tampoco me miren feo, me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Música Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' Casteaquilo, Soy mediano de estatura, amigo de los amigos, perdonen que no acostumbro, decirles mis apellidos. Música Música Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga, que le he llorado a ella. Música Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós. Música Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Música No fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes de saberlo. Música Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a repugiar, ahí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me veo llorar. Música 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 Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado. Música Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron. Música 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 Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado, disfrutar luna de miel y el regreso a aprovecharlo. Con cien kilos de la fina, que en la gris se habían clavado. Son la vocera, edición sobre el ninguno. De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés. Voy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer. Saca pues tu mestralleta, y hazlos desaparecer. En Sonora nos rodearon, diez carros de federales. Le dice la Inés a Pedro, no permitas, no se atraquen. Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hacen. Por bocinas les gritaban, helicópteros alertan. Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan. De cuanto un tren que cruzaban, acabó con la pareja. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro. Repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Y Chamelea, la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración. Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Un hembra de corazón. Llevando música a tus oídos, Zona Music Records. Un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado, que esa hembra se siente herida. La traición y el contrabando, son cosas incompartidas. A los ángeles caros, a Hollywood se pasaron. En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron. Ahí entregaron la hierba. Y ahí tan bien les pagaron. Y ahí tan bien les pagaron. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camel y Emilio mataban. La policía solo halló una pistola estirada del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar. Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes. Pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mí me da. Si antes que tú ya había tenido otros amores. Que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores. Y tú ni flores vas a recibir de mí. Seguimos sonando en cada rincón de El Salvador. Sonan Music Records y Ultra Impacto FB. En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón. Y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. C Dodono voy a entrarmos con un plan de ven chat. Ya con rumbo a Sinaloa. A Atila no les gritaban. Ahora yo soy el que manda. Si quieren usen sus armas. Quiero ver este valor que en el suelo demostraba. De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Y oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atilano se reía Y más los amenazaba Wilbert DJ Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Las tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solitos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? De un modo que reviva A la que se murió Ey, 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 ey Y súbele volumen A tu estereo Ya está cerrada Contra el candado Y remachada Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Zona Music Records Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Por favor Vas a pensar Venom Ser Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de su llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Escuchas las producciones de Ultra Impacto S.B. ¿Cómo seguí el marino? Vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Tremón de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte eres tú Poder Latino Hola, señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero Quiero que él sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Esto me hace llorar Bueno, 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 dígame Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tesoro en discordia De esta historia de amor No es así no señor Siento que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelgue el por favor Wilbert DJ Producciones Que historia de amor Que historia Usted me la robó No mi amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Escúchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Hoy Dígale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací yo Es que eres tú mi hijo Discúlpeme señor Padre no es el que engendra Un padre es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Sona Music Records Ultra Impacto USB Sona Music Subtitulado